Vamos a ver, ahí se ve, ¿no? Este es macho, vale, a un lado, este, hembra, macho, hembra, a ver, venid aquí, vosotros tres, delincuentes, venid aquí. El machi quinino y atigrado, un machito. Este, del pecho blanco, macho también, y este, macho también. O sea que solo hay dos hembras, que son, a ver, ¿dónde están las hembrillas? ¿Dónde están las hembritas? Aquí están mis dos hembritas. Estas dos hembras, y todo lo demás machos. ¡Macho! 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 ¡Seis machos hay! Y dos hembras solo. ¿Será? ¡Macho! 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 ¡Macho!